No estoy volcando a la funda, tiro pa'lante y no me dejo, vete mano, no te pa' joder Me abro en el arrastro, me toco los de Bayam, mami se asusta, los pelis son negros, las a... Con una polio, bajaron los tiros, los metes y me quedé Con el aire yo no quiero coro, con el hombro y yo te lo veo Sobocando en la calle, da fotos de palas como los jibreos Una cosa de chavo en el chulo, una tienda que no se va a hacer Vamos a los callejeros Aquí el callejero El swing Nunca se detiene Y que fuerte Quiero yo, segundo yo, tercero yo Y esto es vivo Quiero rumbo A beber porque ya yo estoy solo Ahora vivo mi vida, mi modo Con la fiesta que se va a todo Así de mujer No quiero saber de amor Que nadie me hable de amor Que no maldita cupido Que no maldita cupido Por haberte conocido No quiero saber de amor Que nadie me hable de amor Oye Tu secreto mami Tu papá secreto DJ Sony Para mí Bueno Prepárense a las mujeres Que la canción que viene ahora A ustedes les gusta mucho Yo espero que la canten con ánimo Y si están pasando por esa situación De lo que dice la canción Ustedes sabrán Dice El primer día me hiciste falta El segundo te llamé El tercero fue la vencida Y el cuarto me desacate Tengo yo así El tercero fue la vencida Del primero me hiciste falta Tengo yo así El segundo te llamé El tercero fue la ven vida Si se De amor nadie se muere Ah, 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 no Va a la calle Si no tengo que ir a ti detalle Eh, eh Si no me quiere alguien me quiere Eh, eh Porque de amor nadie se muere Ah, 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 no Te quiero más a la calle Que tu muertito amor Pa' que me mate el dolor que mire Y el que no da la presión El que no me pide Que me voy a pasar por el agua Es lo que tengo aquí en mi Como yo, como yo, son muchos Como yo, como yo, son pocos No inventen con el chamaquito Pa' que me hace copa en los huecos Como yo, como yo, son pocos No inventen con el chamaquito No inventen con el chamaquito